Te voy contando que ya lo tenemos en línea ahí a Hugo Yasky para conversar con él. Dos temitas. Uno, obvio, lo de Fuente Alba, que ya lo comentábamos, un aniversario más del asesinato del docente Fuente Alba en Neuquén. Y lo otro, ayer Yasky es parte, digo, de lo que podemos llamar esta avanzada del gobierno nacional en el tema de la recuperación de YPF. Ayer Yasky en Mendoza lanzó un frente que pide la reestatización de YPF. Así que de ambos dos temas vamos a conversar con el líder de la central de los trabajadores argentinos, Hugo Yasky. Hugo, muy buenos días, gracias por estar en contacto con Keos FM, la 91 de La Plata. ¿Cómo le va? Que tenga usted muy buen día. ¿Qué tal? Buen día a todos. Muy bien. Bueno, le pido, digo, primero de todo una reflexión en esto, en este aniversario más, digo, de este asesinato allá por el 2007, por esa policía brava de Sovich, ¿no? Sí, cinco años de un asesinato que fue un acto de crueldad, pero a la vez una demostración de quien por entonces se candidateaba como el hombre que con mano dura iba a poner orden en la Argentina, supuestamente a través de la represión. El asesinato de Fuente Alba fue un hecho que indignó por la hazaña y porque evidentemente hubo una responsabilidad política, no fue simplemente el exabrupto, el descontrol del cabo que disparó el arma. Por eso que en este nuevo aniversario volvemos a reclamar por lo que denominamos la causa Fuente Alba II, es decir, la que tiene que juzgar, y que hasta ahora ha sido bloqueada la justicia en la provincia de Neuquén, la que tiene que juzgar la responsabilidad de los autores ideológicos, de los responsables políticos, de los que estaban por encima del caso que disparó el arma en términos de cadena de mar. Y vamos a hacer un acto de homenaje, además de la marcha que se hace en Neuquén, de homenaje al mediodía, etcétera, con, bueno, representantes de organismos de derechos humanos y de todos los sectores que no queremos dejar que esta fecha quede en el olvido. Ya es que ahí, digo, usted justo decía derechos humanos, también le pregunto de esto, digo, falleció un grande, un luchador enorme de los derechos humanos en la Argentina, como fue Luis Dualde, ¿no? Sí, es una pérdida enorme, un hombre que tuvo la virtud de mantener sus convicciones y su compromiso en la defensa de los derechos humanos, ha hecho un justo reconocimiento muy emotivo en el acto que se hizo en la legislatura a raíz de lo del FENACE, pero bueno, fue la oportunidad para recordarlo a él y a otro hombre, ¿no?, el compañero Ortiz, que fue asesinado hace 30 años en la marcha que entonces se hizo convocada por la CGT, es el día de lucha nacional que terminó con el asesinato del compañero que pertenece a la CGT en el 2, pertenece. Bien, cuéntenos, digo, que anduvo, yo lo decía en la introducción, digo, yo acá, en realidad, tomé la nota del portal Sitio Andino, dice, Yasky lanzó un frente que pide reestatizar YPF. Sí, es el, se constituyó el FENACE que había tenido su acto fundacional en Buenos Aires hace unos 15 días, más de 30 organizaciones del espectro político del kirchnerismo, muchas de ellas, como el partido de Sabaté, el partido de Carlos Gélez, los comunistas. Desde tu compu o teléfono celular, seguinos en Twitter. Arroba Keops FM. Otra manera de estar comunicados con vos. Este, bueno, cuéntenos esto, lo que es esto, el lanzamiento de este Frente Nacional por la Soberanía Energética, FENACE, ayer en Mendoza. Bueno, como le decía, una cantidad muy importante de organizaciones, un espectro muy amplio en términos de representación social y política, hay sectores estudiantiles, del sector agrario, movimientos sociales, derechos humanos, y partidos políticos, el espectro del kirchnerismo y, digamos, de lo que son los aliados del movimiento, como el caso del Partido de Sabaté, el de Heller. Lo que se plantea esto es lograr instalar un debate para traccionar las políticas hacia la recuperación plena de la soberanía energética. El objetivo, por supuesto, tiene en la mira la recuperación de YPF. Los modelos pueden ser distintos, es decir, no hay una definición esquemática y rígida, porque, bueno, una cosa es la Petrobras en Brasil y otra es la empresa boliviana o la de Venezuela. Son distintos modelos, pero en todos una cuestión en común, que es la hegemonía del sector público a través de la capacidad decisoria que tiene sobre esas empresas hidrocarburíferas. Así que eso es lo que pretendemos para Argentina, recuperar YPF. Ayer, en el acto, el vicegobernador de Mendoza anunció que estuvo presente y habló al cierre, anunció la decisión de conformar EMESA, que es la empresa mendocina de energía. Es un avance, consideramos que la idea es justamente coordinar entre las provincias de la Nación una meta en común. Y el 22 de mayo anunciamos la convocatoria a un cabildo abierto, en el cabildo allá en la ciudad de Buenos Aires, cabildo abierto por la soberanía energética, que termina con un banderazo frente a lo que fue el edificio del antiguo YPF. A ver, digo, usted ayúdeme, digo, a explicárselo a la audiencia, me parece que estamos en un momento trascendental para el crecimiento, el desarrollo de la Argentina. No puede ser, digo, porque todos estos modelos de empresa que usted contaba tienen algo en común. Primero es la energía para el petróleo para su país. Y acá hoy tenemos empresas que exportan y no hay petróleo, no hay nasta para nosotros, digo, no hay distintos elementos para nosotros, ¿no? Claro, tenemos empresas que están explotando los pozos que se habían explorado antes de la década del 90. O sea, que no invirtieron un peso para encontrar los yacimientos que sabemos que existen en nuestro país. Empresas que además giran las ganancias en el exterior y que nos imponen comprar el combustible a precios de importación, prácticamente. Es decir, un país que podría producir termina siendo un país importador de combustible con cuello de botella. Me decían que en Mendoza, por ejemplo, el tema de que cada vez que hay cosecha escasea el combustible. Entonces, no podemos tener un plan de desarrollo en términos económicos, productivos, industriales o agroindustriales, si no manejamos la decisión soberana sobre el tema de la energía, del combustible. Esas son cuestiones que aunque nos hayan vendido espejitos de color en los 90, en los países que realmente tienen proyectos de nación, la energía está en manos del Estado. Puede ser con capital mixto, con participación del sector privado, pero la capacidad de decisión no es la de los accionistas que se reúnen en algún paraíso fiscal y se imagina cuánto le puede interesar que la Argentina tenga combustible para mover la industria o para mover el campo. Entonces, el tema es recuperar esa decisión. Bien. Hugo Yasky, muchísimas gracias. La verdad, un verdadero gusto tenerlo acá al aire con nosotros. Que tenga usted muy buen día. Bueno, buen día a todos. Gracias.